Jardín hermoso Jardín hermoso Recuerdo del pasado Luna brillante De mi primer amor Fuiste testigo De las viles palabras De la mujer falsante Que vacío mi honor Por eso te recuerdo Que hoy vengo a visitarte Para enterrar el fruto De aquel funesto amor Jamás podré olvidar Que tu jardín hermoso Solo has sido el causante De todo mi dolor Jardín hermoso Recuerdo del pasado Luna brillante De mi primer amor Jardín hermoso 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 amor, jamás no te olvidar que tu jardín hermoso, solo has sido el causante de todo mi dolor. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, no me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, esto es puro cuento, esto es puro son, porque a las mujeres caramba las llevo en el corazón, oye, no me fío más, no, 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 no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más, esto es lo que siento, esta es mi pasión, porque si me miran caramba derrite en mi corazón, oye, no me fío más, no, no, no me fío más, que va, no me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más, no, 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 no me fío más, que va, no me fío más de las mujeres, no me fío más, no me fío más, esto es puro son, porque a las mujeres caramba las llevo en el corazón, no me fío más, no, no, no me fío más, que va, no me fío más de las mujeres, no me fío más, esto es lo que siento, esta es mi pasión, pero si me miran caramba derrite en mi corazón, oye, no me fío más, no, 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 no me fío más, que va, no me No me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más, no me fío más. No me fío más de las mujeres, no. Me fío más. No me fío más.